La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cristo resucitó Cristo resucitó Cría el sepulcro vacío La roca de gloria extrañó El absurdo pensamiento en piedras Se entierna la fuerza de Dios Cría los hombres corriendo Soldados que el cielo asustó Llevando siempre las mujeres A veces siempre lloró Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo venció a la muerte Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo venció a la muerte Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo venció a la muerte Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo resucitó En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Jesús, resucitado y glorificado a la derecha del Padre, interceda por nosotros y permanezca con todos ustedes. Tu Espíritu, bienvenidos sean todos ustedes, queridas hermanas y hermanos, hasta esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Le damos la más cordial bienvenida al excelentísimo señor Domingo Verne, obispo de Chupuimbanlillo, del Perú, que preside hoy nuestra celebración, la misa en la que concelebramos los sacerdotes que trabajamos aquí en la Basílica y que ofrecemos diariamente por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Cabildo. Celebramos también esta misa en acción de gracias por la familia Maso Uribe. El día de hoy en la iglesia celebramos la memoria de San Juan Nepomuceno, que es el santo patrono de todos los canónigos del mundo y además es el patrono de todos los confesores. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Y yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Señor, Tú que otorgaste a San Juan Nepomuceno valor para morir y no ceder ante los perseguidores, concédenos su fortaleza para callar por Tu amor, cuanto pueda lesionar al prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Efeso, Miren por ustedes mismos y por todo el rebaño de quien los constituyó pastores el Espíritu Santo para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de Su Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no tengan piedad del rebaño y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso estén alerta. Acuérdense que durante tres años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar, con lágrimas en los ojos, a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he codiciado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuando he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así, para ayudar como se debe a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos, sobre todo porque les había dicho que no lo volverían a ver. Y todos lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Señor, despliega tu poder, reafirmo lo que has hecho. Desde el barco. Señor, despliega tu poder, reafirmo lo que has hecho. Desde tu templo, adonde vienen los reyes con sus dones. Reyes de la tierra, parte al Señor. Aleluya. Cántenle al Señor, Reyes de la tierra, denle gloria al Señor que recorre los cielos seculares, y que dice con voz como de trueno, glorifiquen a Dios. Reyes de la tierra, parte al Señor. Aleluya. Sobre Israel su majestad se extiende, y su poder sobre las nubes, bendito sea nuestro Dios. Reyes de la tierra, parte al Señor. Aleluya. 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 Tu Palabra, Señor, es la verdad, santificarnos en la verdad. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Gracias. La sabiduría de la liturgia ha querido unir en esta última semana del tiempo de la Pascua dos textos de despedida, un discurso y una oración. Son dos pastores que hablan desde lo más profundo de su corazón y transmiten una experiencia de dedicación a un ministerio y de un auténtico amor por la humanidad. Están conscientes del final de su misión. Se han entregado a un proyecto claro, bien definido y permanente. No han trabajado en vistas de un logro inmediato ni meramente humano, sino proyectado hacia el futuro lejano y trascendente. La obra no es suya, surge de la voluntad de un Dios trinitario, la perfecta comunidad, fuente y origen de cualquier otra comunidad. Y saben que habrá múltiples propagadores asumiendo esta acción misionera. Por lo cual estas palabras no sólo han salido de su elocuente voz, sino de un amor profundo a la misión y un anhelo de que la obra iniciada tenga un buen fin. Son pastores que instruyen y oran por los continuadores de un extenso camino por el recorrer a lo largo de muchos siglos y generaciones. Pablo les habla a los ancianos de Éfeso, sus sucesores, con gran retórica y dirige un emotivo discurso a los líderes de la comunidad cristiana. En ellos contempla a millones de personas que estarán al frente de las futuras iglesias diseminadas por el mundo entero. No están dentro de una empresa encargada de buscar grandes ganancias materiales. Pablo dice, yo no he codiciado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Ahí está expresada la confianza de que este proyecto es una obra divina, pues es el Espíritu Santo el verdadero protagonista de la misión. Entonces, tranquilamente vamos a salir del recinto del santuario. Caminamos hacia la puerta uno, la puerta uno que está de este lado. Se les pide, por favor, hay que desalojar hacia la reja de la calzada de Guadalupe, por favor. Se les pide, se les pide, se les pide, se les pide. Se les pide, se les pide, se les pide, se les pide. Se les pide, se les pide, se les pide. Por donde gusten, ya pasó todo, tranquilo. Se les pide, se les pide, se les pide. Se les pide, se les pide, se les pide. Se les pide, se les pide. Se les pide. Se les pide. Me dice la protección civil. ¿Me deje, pide la policía? Ya salió. Ni le hacía falta. Ni le hacía falta. Ni le hacía falta. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.